¡Gloria a Dios! 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 Gracias a Dios, podré estar con ustedes, ya me había enterado que me habían anunciado que venía, así que no podía pasar, ¿eh? Gloria al Señor, ya el hermano que venía llamando dos o tres días anteriores, y que mi hermano tenía que hacer una loza, esta mañana a las seis de la mañana, teníamos una loza importante, y un grupo de hermanos, bueno, empezamos allí, creo que a las siete, antes de que se para el fin, estoy a las nueve, dos horas, se terminó la loza. Gloria a Dios. Gracias a Dios, que para el clima preparó todo, ni transpiraba ni siquiera, porque la verdad que fue tan fuerte la cosa que Dios se contó, la verdad. Y bueno, mire, si el Señor quita el cansancio para que volamos esta tarde, le agradezco a Dios, hermano, que con gozo y con alegría puedo estar con ustedes, mirando la hermosura de este templo, cada vez que vengo, avanzan, ¿eh? Gloria a Dios. Hermoso los piso, gracias al Señor, una hermosura cambiando a todo este panorama. Gloria a Dios. Y sí, es la misma que siga luchando por la casa. Gracias, Señor. Gloria a Dios. A veces que son un grupo reducido, pero están amando al Señor. Gloria a Dios. Como en cada lugar y en cada obra están trabajando los hermanos de Nodal a Dente. Gloria a Dios. Están preparando el espacio físico para poder reunirnos, escuchar la palabra, porque esta es nuestra respuesta. Amén. Acá donde Dios nos habla, nos instruye, ¿verdad? Preparándonos para pronto volar el encuentro de nuestro Salvador. Y que última, el último coro confirmando esta palabra. Nos hemos comprometido con el Señor. Seguimos fiel hasta la muerte, ¿verdad? Con un propósito, esto se nosotrajo gozo, porque el Espíritu Santo es que dirige y guía, aun a los músicos también, porque hay un solo Espíritu, no hay dos. Hay un solo. A veces que ellos se estén metidos ahí y de repente un alabanza, un coro, gloria a Dios. Dios nos está hablando, como decía nuestro hermano que estaba presidente. Dios nos habla en todo momento. Gloria a Dios. Contento, feliz hermano. La semana pasada estuve en el Impenetrable. Gracias a Dios, así con los hermanos Huichí, los aborigen. Y bueno, Dios allí también haciendo su obra. El pleno monte, el nuevo Pompeyo, el corazón del centro de Chaco, el Impenetrable. Gloria a Dios. Allí también hay unas obras del Señor. Y bueno, gracias al Señor allí, fuerte esperanza. Se techó un lugar para abrir una reunión, una casa de culto también. Y ya hay tres familias que están ahí. Y bueno, pasamos por ese lugar primero. Vimos todo el techo, cómo se colocó, cómo trabajaron. La verdad, hermano, tremendo. Y de ahí nos fuimos a 40 kilómetros, todo de tierra. Que yo hace 90 kilómetros, el moto vuelve en 40 para allá. Así que en plena tierra y en plena moto. Y que a veces nosotros tenemos de mí, colectivo, y a veces nos quedamos, no venimos a la iglesia porque hace calor, porque hace fuego. Tiene que ver medio del calor, allí están sintiendo algo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor, gloria a Dios. Uno ve todas estas cosas y la verdad que decimos, Señor, qué grande esto, amor. Una de ellas, las hermanitas, se puso en fin, me hizo agradecer, hermano, quiero llorar, quiero agradecer porque nosotros estábamos destruidos. Desastre, pobreza, miseria espiritual, económica. Pero Dios, como que desde el momento que Cristo entró en nuestra vida, Dios, felicidad. Hoy tenemos gozo, hoy tenemos paz, hoy tenemos alegría. Gloria a Dios. Hermano, la verdad, contento, felices, que Dios nos permitió estar ahí con los hermanos Pichí. Gracias al Señor. Y ustedes nos han hecho una palabra y cantar al Señor. Gloria a Dios. Teniendo la buena batalla, ¿eh? Y Dios nos permite hoy reunirnos en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Gloria a Dios. Hermano, este pasaje que he leído acerca de no, gloria a Dios, nos muestra su palabra, gloria a Dios. Que antes de que acontecieran estas cosas, usted ve en un capítulo anterior, dice que estaba Abraham sentado debajo de una encina de un árbol en pleno calor. Y yo me imagino meditando de la grandeza de Dios porque habrá de amigos de Dios. ¿Cuántos son amigos del Señor? Y era tan fiel. Porque cuando Dios le habla, dijo, deja tu tierra en tu paredes y vea la tierra que yo te voy a mostrar. Él no sabía dónde, dice que él entró, obedeció y salió. Y puso sus feos y su confianza. Y eso agradó a Dios. Pasaba a ti, dios. Pero él creció y confió. Que Dios nos había enviado. Y estaba debajo de ese árbol pensando en pleno calor, dice la palabra del Señor. Y de repente aparecen tres varones. Y él se dio cuenta que no eran personas comunes. Venían del cielo. Corrió, se mostró. Y le dijo, por favor, no se vayan. Voy a traerle algo para comer y algo para que ustedes tengan. Te esperaremos aquí. Corrió. Y le avisó a su esposa, tomadina, amasa esto. Y trae, por favor, mató un animalito, lo trajo al ámbito. Por favor, cocinamento. Porque teníamos unos huéspedes. En el ámbito del ámbito. Gloria a Dios. Trayendo una misión, una misión en la cual ellos venían. Gloria a Dios. Dice que vino, corrió. La esposa amasó, no preguntó nada. Preparó todo. Le entregó, Gloria a Dios. Y trajo todo y los presentó. Y allí comieron, hablaron. Y los ángeles comenzaron a decirle y preguntarle. ¿Sara cómo está Sara? ¿Cómo está Sara tu esposa? Ahí está. Y ya Sara era avanzada. Gloria a Dios. Y teniendo vuelo. Y aquí a nueve meses va a tener un hijo. Y Sara acaba escuchando. Se la guardó de ir. Casi cien años. Se había perdido la costumbre de la mujer. Dice la palabra. O sea, era imposible que ella pudiera ser. Y él se ríe. Dice que ella, en el chile de la costumbre, allí, lejos de donde estaba, comenzó a reírse. Y el ángel del Señor dijo, ella se está riendo. Y después cuando se presenta, sabe, cuando usted ha reído. No, yo no me he reído. Porque aquí a mi hijo, dice. Pero de aquí no le dice abrazar a su hijo desde mi vida. ¿Será que Dios cumple cuando habla? Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice que entonces le dio y le dijo, bueno. Y Jehová le habla a Abraham, le dijo, yo acaso voy a privarle a mi amigo de poder decir lo que vengo a hacer. Y le dijo, Jehová, Abraham, vengo a destruir su nombre. Vengo, la maldad ha llegado a mi presencia. Gloria a Dios. Entonces Abraham, intercede, como hoy, tipo de Jesús, intercedió por toda la comunidad, ¿verdad? Y comenzó a entrar en diálogo el amigo de Dios. Hermano, mire que tremendo que a mí no podía decir Dios ama a Dios y obedece a Dios. Dios, ¿cómo toma alegría, gozo? Dice que la íntima comunión de Jehová es con los que le temen. Y a ellos le mostrará su salvación, su pacto. A ellos le va a revelar todo lo que él tiene pensado. Que Dios así lo cumple. Y le dijo, oh Jehová, pensando en su sobrino, no, que estaba allá, pensando en su familia. Abraham dijo, si hubiere cincuenta justos, Señor, ¿usted destruiría su nombre y obor? Dijo, no, por cincuenta justos, yo no destruiría su nombre y obor. Perdóname, Señor, si llevo este diálogo contigo. Si hubiere cuarenta y cinco, Señor, ¿usted destruiría su nombre y obor? No, por amor a cuarenta y cinco no destruiría su nombre. Perdóname, Señor, perdóname. Si hubiere treinta, Señor, tampoco. Si hubiere treinta, no destruiría su nombre y obor. Perdóname, Señor, si hubiere veinte. Y el número se iba achicando. Y Abraham diría, ya está, ya, seguro que salvamos su nombre. Si hubiere veinte, tampoco destruiría, Señor, por último. Voy a bajar el último número. Si hubiere Dios, que más hubiere diez, por amor a esos diez, no destruiré su nombre y obor. Y le dijo, bueno, gracias, José Juan, por haberme permitido tener esta conversación. Y dice que ahí, que lo habrán como diciendo, ¿será que habrá diez? Y los ángeles se fueron sus caminos. El punto de partida era llegar y destruiré su nombre y su muerte. Su palabra nos dice, que los tiempos finales serían como su nombre y su muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que cuando los ángeles llegaron también allí, llegaron a los, los, conoce. Se postran, le dijo, permítanos que puedan llegar a la casa de tu cielo, se laven sus pies, descansen y mañana continúen su viaje. Dios, sin pensarlo, que el propósito era destruir su nombre y obor. Alabado sea el Señor. Y esos ángeles venían con esa misión. Era de apuro. Gloria a Dios. Hermanos, miramos que Dios permite que ellos se queden allí. El propósito de ahí. Cuando estaban ahí, ahí dice que de repente, los hombres sodomitas, estaban tan, todo estaba pervertido, dice su palabra. Desde el más pequeño hasta el más grande. Fíjense ustedes esto. Gloria a Dios. ¿Quién gobernaba? Los sodomitas. Ellos gobernaban. El sodomismo gobernaba, gobernaba la nación de Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Hoy lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cada vez son más y están arriba, están subiendo en los poderes. Intendentes, reyes, presidentes, gobernantes. Hoy se está cumpliendo ya. Alabado sea el Señor. Sí, gloria a Dios. Es una palabra que de repente, dicen ellos allí, de repente dicen que ellos quisieron tomar de esos varones y abusar de esos varones. Porque esa era la perversión. Lot estaba en la puerta de la ciudad y apliquía su alma por la nefasta conducta, dice el apóstol Pedro, de cómo se comportaba. Pero ahí metido en Sodoma estaba su esposa y estaban sus dos hijas. Y aún estaban por contraer matrimonios. Tenían sus novios, dice la gloria a Dios. Pero él estaba fuera de la ciudad y adentro de la ciudad. Ahora, ¿cuál era el punto de Lot? Justamente por el comercio, por el trabajo, por los estudios. Tenían que estar ahí. Ellos, dice que sus tiendas fueron a arrimarse hacia Sodoma. Mientras que Abraham tomó donde no estaban las ciudades, donde no había nada, Dios le dijo, donde tú te pongas, ahí te voy a bendecir. ¡Ale, gloria a Dios! Le dije, en su momento, antes de dividirse a Adán y Abraham, Lot y Abraham, perdón, dice que ellos prosperaron en ganado, prosperaron en sirvientes. Dios bendijo a los dos y de repente comenzó una contienda, comenzó a haber una pelea. Entonces Jehová dijo, no, apártate. Si él va a la izquierda, tú a la derecha. Si él va a la derecha, tú vas a la izquierda. Entonces llama a su sobrino y dijo, hemos crecido. Dios nos ha bendecido. Ahora yo te ruego, Lot, que tú escojas dónde ir a aquel lugar. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Dice que cuando Lot levanta su mirada, vio la gran vegetación que había arreglado de Sodoma. Y había fuentes de agua, que había riqueza, que había una gran bendición para el canal. Entonces él miró por la vista, yo quiero estar a la derecha. Y dijo, bueno, yo voy a estar a mi izquierda. A mi izquierda no había nada, pero estaba Dios. Ahí está la diferencia. Ahí marca la diferencia. Y dice que Dios bendijo a Abraham, lo bendijo en gran manera, aleluya, y fue prosperado. Y Lot, por haberse arribado a Sodoma, tuvo problemas. Y en un momento el enemigo le robó todo y se lo llevaron a secuestrar. Abraham tuvo que tomar a su gente, ir a salvar y volver a traerlo. O sea que costó sacrificio el hecho de que Lot se arrimara hacia donde estaba la riqueza, donde estaba todo el mundo, y hoy nosotros nos movemos. Todo esto tiene enseñanza, todo esto tiene misterio. Amén, gloria a Dios. No es porque pasó y quedó la mera historia, no. Jesús dijo, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y todo esto trabajaba en estos días mi corazón. Y dice que ellos quisieron tomar. Entonces, ¿qué hizo Lot? Lot le dijo, por favor, no tomen estos hombres. Tengo dos hijas que son vírgenes. Yo se las entrego y hagan lo que quieran ustedes. Pero ellos no miraban a las mujeres porque ya estaban todos corrompidos. El propósito de los ángeles no era que su hija la meta que la destruye, no. El propósito de los ángeles, de parte de Dios, era salvar las hijas, salvar a Dios, salvar a la familia. ¿Qué era de Dios? Y hoy se vuelve a cumplir el propósito de Dios, salvar nuestra familia. Salvar nuestros hijos, salvar nuestras hijas, salvar nuestros nietos. Dios dijo que bendeciría y bendeciría nuestras cosas. Dios dijo que la herencia de Jehová será poderosa sobre la mierda. Dios siempre miró a la familia. Él formó el matrimonio. Él formó. El corazón de Dios nace. Crea a Adán. No encontró ayuda para las cuarenta ayudas. Dios la hizo la mujer, tomó sueños, hizo que el sueño, todo conoce de su costilla, la formó y se le entregó esta espalona, porque el varón fue tomado. Y allí Dios le duchó una bendición tremenda. Pero la desobediencia lo sacó del paraíso. Y eso que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, como el hijo de Dios e hija del Señor. Dios podía decirle a Adán, tranquilo, no pasa nada, seguí como está. No, lo duchó. Y esto no pasó ahí. Primero pasó arriba la gloria. Dios no creó un satanás. Creó un querubí protector. Dice que los mejores se quieren enumera. Los mejores, en su vestimenta, preparó instrumentos de música para el día de su creación. Le dio autoridad, le dio poder. Y allí fue creado un querubí protector. De repente, cuando estaba aquí en la gloria, dijo, yo soy Dios. Yo tengo poder. Yo tengo la belleza. Yo tengo todo. Y comenzó a convencer a Ángeles. Una cuarta parte de los ángeles, dice su palabra, fueron seducidos por él. Y ahí Dios no comparte su gloria con nadie. Dios podía decirle que no pasa nada, tranquilo. Seguí como está, está todavía no. Abajo. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios no se casa con nadie. Somos, ¿eh? O no somos. Entonces, hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, Dios vino a redimir la creación. ¿Por qué? Porque por un hombre vino la desobediencia, vino la muerte. Por otro hombre, Jesús, vino la vida y la vida eterna. Y en este momento, Jesús, dice que está la diestra de Dios, Padre, intercediendo por nosotros, por cada uno de su vida, de su familia. Cuando usted quiera meterle, intercederle. Padre, yo di mi vida por ella. Padre, yo di mi vida por él. Gloria a Dios. Continuamente, en este momento, hace el trabajo de abogado, interceder. La radio. El Espíritu Santo dice que intercede congenio, imprescindible. El Espíritu Santo, cuando nosotros llamamos al Señor, lloramos, cae su presencia. Y en medio de ese llanto, el Espíritu Santo comienza a pedir congenio, imprescindible. Porque la palabra de Dios dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo pide como conviene. El Espíritu Santo va a pedir con otra cosa, va a pedir con lo que usted está pidiendo, con lo que usted está sufriendo. ¡Aleluya! Por eso va a pedir. Ahora, no, hoy en día, el tipo de la iglesia que ha sufrido, está en la puerta de la ciudad que está sufriendo. Y usted me dirá, pero no, no estaba bien. Hoy la iglesia tampoco está bien. Hoy la iglesia está en la misma condición. Estamos aquí en medio de Sodoma. Nuestros hijos tienen que estudiar, ¿o no? Tienen que recibirse. Amén. Bendito Dios. Estamos por los negocios, por el comercio, por el trabajo. La iglesia está en la puerta de toda esta Sodoma y Gomorra. Lo aflige, aflige su alma por la nefasta conducta. Gloria a Dios de todo lo que pasa. Pero dentro de ella está el pueblo de Jesús. Y nosotros y nuestros hijos, nuestra familia, están con la esposa de Dios y la hija. Y algunos de ellos, queriendo emparentar también, formar matrimonio dentro de la Sodomita. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé por causa justa. No hablo porque quiero, sino continuamente. Soy el que recibo las llamadas de todo el país. Y estoy viendo todo lo que está pasando. Me llaman y me dicen, pastor, acabo de tener problemas con mi hija de 15 años y quedo embarazada. Y vienen del colegio, los amiguitos del colegio, me la piden que se la entreguen. Y yo no se la pienso entregar, no se la entreguen. Y ya cuatro, 16 años, también quedo embarazada. ¿Van a estudiar? ¿Van a estudiar? Por eso que quiero predicar esta palabra, porque me quemaba dentro de mi corazón. Alabado Dios. Estamos viviendo. Ayer me llamó un hermano, un hermano, ¡Gloria a Dios! Mi hija sabe que tuvo un problema, vino una hemorragia. Y lo perdió, está internada. Pero ahora lloró y se quebrantó delante del Señor por lo que había cometido. Yo dije a mi corazón, si ella no hizo algo para sacarlo, ¡Gloria a Dios! Si Dios se lo sacó, ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué problema hay cuando quiera embarazar y decir, bueno, no podemos abortar? ¿Qué problema? La Biblia dice, ¡ay de los padres que crían hijos en los últimos tiempos! Es por lo que hoy estamos viviendo. Las enseñanzas de los niños, de jardín y infantes, ya los padres y madres me hablan. Pastor, me estás diciendo que van a dar un tema sobre el sexo, sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué hago, pastor? Son las madres que están llorando, hoy están llorando. Y es como tipo de loc, aflige su alma. Por la nefasta conducta que hay en la vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios porque hay niños! ¡Gloria a Dios porque hay adolescentes! ¡Gloria a Dios porque hay jóvenes que se guardan! ¡Gloria a Dios porque hay niños que obedecen a la mamá, que obedecen a la mamá! ¡Esos son dichosos! ¡Esos son bienaventurados! ¡Esos son como Abael! ¡Esos son mi amigo! ¡Porque yo sé que después de su descendencia va a enseñar a los hijos, y los hijos de los hijos! ¡Eseñará! ¡Y trae una generación bendita! ¡Y yo los voy a bendecir! ¡Y yo los voy a multiplicar! ¡Aleluya! ¡Abrán! ¡Cuenta las estrellas! ¡No puedo! ¡Así será tu generación! ¡Abrán! ¡A la rabo sea el Señor! ¡Hoy se le escapa de las manos los padres! ¡No pueden controlar los hijos! ¡Hermano pastor, mi hija, rebelde, impresionante, rebelde! ¡No puedo controlar! ¡Se escapó, se fue! ¡Como bien! ¡Como el hijo pródigo con harapo destruido! ¡Una maravilla, vejentada, destruida! ¡Eso es el pecado! ¡El pecado destruye! ¡El pecado siempre digo, hace el efecto dominó! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Caito! ¡Familia, hogar, ecordé! ¡Qué iglesia! ¿Dónde se mueve? ¡Es un caos! ¡Usted no se puede acomodar! ¡Porque eso hace el pecado! ¡Y nuestra familia está metida en medio de Sodoma y Gomorra! ¿A ver cuál es el que pasó cuando de repente allí? ¡Su palabra dice que ellos! Dice de repente quisieron pegarle a uno, comenzaron a pegarle a uno, comenzaron a castigarle. ¡No nos quieren pegar eso, pero te vamos a matar! ¡Te vamos a ir! ¡Es el que nos saca! ¡Este, pierdo su mano! ¡Eso es lo que hace el Espíritu Santo ahora! ¡Gloria! El Espíritu Santo, sabe hermano, está bautizando en estos últimos días, donde vamos, el Espíritu Santo bautiza. Y no porque lo hacemos nosotros, no, yo no hago nada, ¡Él lo hace! ¡Amén! ¡Eso es Dios! ¡Eso es lo que nos saca! 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 ¡Eso está haciendo el Espíritu Santo! ¡Eso es lo que nos saca! 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 ¡Bendito sea su nombre! ¡Angelo! Esto no es juguete, esto es la verdad de Dios. ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre! Y el hermanito que se portaba mejor se puso, se enojó, se enojó con nosotros, ¿cómo puede ser? Esta se porta mar y Dios la bautiza y a mí no me bautizan. Es porque para eso viene el Espíritu Santo, para ayudar en el momento de la divinidad. Cuando usted lo puede creer, cuando usted ve que se termina él dijo, no, yo empiezo una lucha, una sombra pero le está extendiendo su mano poderosa le hicieron los ángeles dice que le envió una ceguera a toda esa gente mire hermano, de más pequeño, de más grande rasguñaba las paredes por entrar fíjese que demonio por eso yo le pido al señor yo tenía una adolescente bueno, ella se casó y siempre le digo, de hoy cuento tu testimonio, ay hermano venía a la iglesia y la mamá lo mandaba hasta el rato le pasó y allá se me venía con un papá ¿qué pasa ahí? no, yo voy para la iglesia porque mi mamá me traje no siento nada uy, eso es peligroso pero no importa yo le voy a pedir al señor para que yo trate por su padre gloria a Dios dice Dios y se iba a llorar y bueno se apartó conoció un jovencito se juzgaba y cuantas cosas y se juntaron y vieron al diálogo y empezó y apareció la iglesia y empezó el tormento del demonio porque el tormento del sataná le brinda todo el platito a esto y el tío y después el tormento el demonio lo atormentaba la fobia no podía comer no podía salir a la calle veía cosas se le movía esto se le movía aquello estaba ahí no podía salir el pastor por favor por favor déjeme ah ¿qué pasó? se reía hermano perdónenme hay una guerra espiritual estamos librando una guerra espiritual ¿no estamos? a la morir ¿entienden jóvenes? estamos entendiendo jóvenes que esto no es juguete gloria a Dios y así comenzamos vamos a empezar a orar comenzar por Dios y venía la oración y venía el culto y venía la tarde a la mañana ya antes no venía cuando cielo cuando venía a cielo siempre y el primer día que trajo al muchachito con el gorro para atrás era para entregarle toda la plata me lo trajo por el diente mira hijo acá no hubiera salir de este nifo el consiguiente yo quiero cambiarte bueno al otro día le cambió la cara ¿este es el vivo? sí, el vivo ¿qué pasó? Dios empezó a tratar Dios empezó a tratar y bueno entonces le venía bueno ahora vamos a hacer lo siguiente pastor estoy mejor pero todavía me está que empezarle el frente que ellos estaban juntitos estaban casados y empezó a reprender el nombre de Jesús usted reprende ¿qué es que venían a reprender a mí sin ni casar está? ¿el demonio? hermano me quiero casar gloria parecía una santa cena y no iba a pasar nada un mensaje hermoso pero estaba vio que sataná ofrece resistencia nosotros estamos en medio de su domingo bueno gloria dios vemos basura por internet películas que ni hablar de la pornografía y queremos cultos llenos llenos del poder del Espíritu Santo ¿dónde va? no puede es el santo tres veces santo por eso es mi amigo porque da bien bien de la mano por eso yo hay cosas que me fijan como duro como mal no, no, no el duro es Dios usted obedece a Dios y la cosa va a cambiar él es el que hace marca la diferencia no, yo quiero hacer la voluntad porque yo nací en una cuna cristiana donde a mí no me permitían hacer lo que yo quería ¿sabes lo que hacía papá? que entraba en oración nosotros también nos enojamos en la iglesia los que no hay acá no podemos avanzar acá no nos dejan tocar la música desde niños ya tocábamos la música y ya nos estábamos reorando y ya teníamos una iglesia y una denominación donde íbamos ahí porque tocaba polín para nosotros y papá no enseñaba nunca se crea nada Dios nos va a ver con el sal que así aprendí y ya preparamos todo y nos íbamos la ingeniería un mazo allá estaba el pastor de los ríos y nos recibían ¡uy! ¡vengan para acá! y el Espíritu Santo a la noche dice tus hijos están planeando como Moisés como Abraham yo le hablaba con él cantada le mostraba le hablaba tus hijos están planeando irse tus hijos están haciendo eso nos ensayábamos cinco horas y le dábamos nos ensayábamos un ratito y no, no, no cinco horas y cuando teníamos que llenar ayudábamos pero todavía todo el orgullo no se creía pero Dios quería desarmar todo eso y estábamos ensayando nos parábamos nos sentábamos ensayábamos parábamos ensayábamos sentados ensayábamos de todas las formas queríamos que salga bien que salga lo más lindo los arreglos y todos y el Espíritu Santo se están con rebeldía se están con ir miren hermanos si no tenemos que trabajar los padres con nosotros pensamos que venir a la iglesia ya está todo no, hay que trabajar hay que trabajar ser un hombre y ahí iba el rebelino papá empezaba no era de hablar pero empezaba la vuelta y mi hermano mayor le decía papá tenés que hacer hablar algo si quiero hablar con un desciéndense y cuando empezaba a hablar papá ¿qué iban a hacer ustedes? ¿nada? y me miraban a mí a ver si pero a Dios nadie se le esconde ¿será que me miran a nuestros hijos? ¿me miran a nuestros hijos? no, jovencita no, gente nada abajo a la gente